Pues después de haberla liado en el... Ya lo sé Bueno, después de haberla liado en el anterior vídeo, pues vamos a... Hacerlo de forma pacífica Hacelo que tú, Marcus. Si los guías te seguirán Hacelo... Ahí está Vale, el símbolo es este Lo hemos dicho Pítalo. Ahí está. Perfecto. Con el puño ahí A tope Vale Eh... Estatua A hacer grafiti... Uy, qué vallo Ahí está A ver... La pantalla táctil Oye que le... Vamos a ver, no pasa. Ahí Joder Bueno La pantalla táctil no... No quiere funcionar Ya no necesitamos más dueños Somos libres Pacifista, ok Sobrecargarnos Al coche Mover a la carretera 73% Ok, ok Pienso Luego existo Buena frase, eh 93% Ok, ok Me falta un poquito más Las pand... Es verdad, esto, esto, esto Eh... Piratear No Pero tío De verdad que me... No sé qué me pasa Ah, vale Hay que mantener 100% Pacifista 100% Ok Quita, quita Eh, eh, eh Hay que pasarlo Farola Si os doy apagón, por favor Que no me... Vente el movimiento Vale, bien, bien Mmm... Ah, sí Esto es lo que me queda Marcos La violencia es lo único que entienden los humanos Esta vez no Quiero hacérselo entender Pero no quiero comenzar una guerra No van a escuchar si no tienen miedo Pues no tendrán adicción Lo siento North Pero... Aquí venimos a ser pacifistas esta vez Vale Eh... Romper No No hay que romper Yo diría sobrecargar Pero... Me va a contar como violento Bomba de humo Ahí, ahí, ahí No, yo creo que lo estamos haciendo bien Bomba de humo pa' qué Para el autobús Aquí está Vale, eh... Piratear Este mensaje es la esperanza de un pueblo Pero también es una perdida Vamos a luchar por nuestros derechos Porque nuestra causa es el señor Pues creo que ya estaría, ¿no? Ahí está Bueno No hemos roto nada Vale He hecho pocas cosas Pero... Bueno Ya vienen Volvamos todos a Jericó A ver, no hemos hecho nada malo O sea... Enviamos un mensaje sin violencia Justo como tú querías Les tiendes la mano A pesar de que ellos Solo nos miran con desprecio Espero que sepas lo que haces No se combate la violencia con violencia Solo si no hay otra opción A ver, si no hay otra opción Sí, pero... Vamos a ver qué pasa Si no lo hacemos Nada malo Uy, el dron Uy, el dron Uy, el dron Vale, aquí imagino Que habrá que perdonarlos Imagino Vale Bueno Espero que no pase nada Me la voy a jugar Bueno, jugar Esta vez Los voy a perdonar Por una vez Vale Espero que no me baje A ver, no hemos hecho nada Bueno, sí hemos hecho poco Pero... Vale Vale No tienes por qué hacer esto No Por favor Por favor Vale Con el ojo por ojo Será un mundo de ciegos No vamos a castigar un crimen Con otro crimen Ahí la has dado Espero que esta vez La opinión pública suba Y ahora les ofrecemos Las últimas noticias Esta noche a las dos Se han producido ataques En varias de las tiendas Que tiene CiberLife En detrás Al parecer Se trata de una acción terrorista Coordinada Les informaremos En muchos escaparates Se han escrito eslóganes difíciles de interpretar Exigiendo derechos para los androides Han aparecido pintadas pro-androides En los barrios Donde están situadas las tiendas de CiberLife Y se sigue buscando a los... Bueno Bueno, bueno Ha subido Esta vez, sí Hostia, es que En cuanto han dicho Habían dicho Acción terrorista Yo me he cagado Y digo Hostia Que baja igualmente Pero no, no, no Ha subido Vale, bien, bien Bien Y difíciles de interpretar Pues pienso Luego existo Hombre, tampoco es tan difícil Si no has estudiado filosofía Pues no mi culpa Supongo que os acordáis De esta parte ¿No? Hemos venido aquí Pacíficamente A decirles a los humanos Que somos seres vivos Lo único que queremos Es vivir libres Esta concentración es ilegal Dispersaos inmediatamente O abriremos fuego No buscamos la confrontación No causamos daño Ni tenemos intención de causarlo Ahí está Pero no, no iremos a ninguna parte Hasta que logremos la libertad Tenemos que atacar Somos más podremos con ellos Si atacamos Tendremos guerra Deben ver que no somos violentos Hay que aguantar aquí Aunque signifique la muerte Morir aquí No resolverá nada Marcus Tenemos que irnos Ya Antes de que sea tarde Es vuestra última oportunidad Si no os dispersáis Abrimos fuego Vale Pues En vez de atacar Aguanta Deben ver que vamos De verdad Nos vamos a quedar aquí Ay, ay, ay Dispersaos Por última vez Bien Debemos lanzar un mensaje Hay que estar quietos Pase lo que pase Por favor Marcus No podemos dejar Que nos masacren Sin plantar cara No nos moveremos Seguimos Sube, sube Sube la opinión pública Sube, sube Marcus, que haces Nos van a matar todos ¡Hostia! Vale, a ver Carga Sacrificio Huye Le doy a huye Vale, carga no Sacrificio huye Es que no No, sacrificio Va a morir Marcus Y necesitamos a Marcus Vivo Bah, huye Me la voy a jugar Venga ¡Correr! Dime que no la he liado Bueno, estamos Ah, vale, vale Ha bajado Jericó Pero has mirado Bueno ¿Qué ha pasado? Sí, sacrificio Venga, sacrificos Tenemos que irnos Bueno Sacrificate tú, ¿no? Me dice Josh baja Claro, sí Sacrificate No te jode Sacrificate tú Ponte ahí delante Y que te mate ¿No? Es que no te jode Hombre, es que Es que tío Bueno Simon ha subido Algo ha subido Y la opinión pública también Así que bueno Algo es algo ¡Gracias! ¡Gracias!